Ahora nos vamos, como todos los fines de semana, con muy buena música. Un cantor nacido en Las Higueras, en el sur de la provincia de Córdoba, llega con su cuidada propuesta folclórica. Tata Salazar nos deja y así cantar. Nos reencontramos con ustedes el próximo fin de semana a las 12, aquí por la pantalla de Telefe. Muy buen fin de semana. Y así cantar, pa'l carnaval, de la luna a la mañana. Y así cantar y festejar, hasta que se asome el sol. Suena el parche de un leguero, van las palmas hacia el cielo, las miradas entrelazan al pasar. Un niño con su abuela, van bailando chacareras, tradición que nuestra tierra no morirá. Y así cantar, pa'l carnaval, de la luna a la mañana. Y así cantar y festejar, hasta que se asome el sol.